¿Cuántas sorpresas nos da el mundo de la ciencia? ¿Acaso son más impactantes cuando se trabaja en una disciplina ajena? A la científica y aparece publicado el resultado de una investigación que corrobora las sospechas prolongadas durante años. La hipótesis, que, gracias a esta evidencia, va camino de convertirse en tesis es que durante la Edad Media las religiosas participaron en la elaboración de manuscritos ilustrados tanto como los monjes. Esto, que suena a verdad de perogrullo, en realidad no. No. Había forma de comprobarlo científicamente y, los esfuerzos para demostrarlo con el método iconológico, aunque apasionantes, resultaban insuficientes a la hora de garantizarlo. Cuando pensamos en esos lujosos libros antiguos que cuentan historias generalmente sacras, objetos maravillosos, hechos a mano, e ilustrados con esmero, pacientemente, la imagen que nos viene a la mente es la de un monje con hábito. Talar, sentado frente a los folios en que trabaja, bien como escriba o como ilustrador. Pues esta idea ya podemos ampliarla e incluir en el panorama figuras de monjas también. También, hace algunos años, la arqueóloga Anita Radini de la Universidad de York, Inglaterra, especialista en el estudio de placa dental, analizaba la dentadura de una monja alemana de época medieval. Y observó algo nuevo en su campo de estudio, unas partículas de color azul brillante. Le mostró su hallazgo a Cristina Guariner, investigadora del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana en Jena, Alemania, quien se sorprendió. A su vez, la importancia de la observación era de tal magnitud que llevó a reunir un equipo especializado multidisciplinar, europeo y estadounidense, para ocuparse del tema. Rastro azul y o rastros de color azul brillante que las investigadoras examinaron en la dentadura femenina proveniente del cementerio monacal Agustino en Nalheim, Alemania, resultan ser de lápiz la azul y, el pigmento más caro en la edad media, tanto como el oro y la plata. El azul ultramar se conseguía moliendo y purificando cristales de la turita. Mineral azul dominante en el lápiz la azul y, durante el medioevo solo se encontraba en las minas de una región de Afganistán. Los lectores pueden imaginar la cantidad de conjeturas que se habrán hecho los investigadores para refrendar, a la postre, el potente y saludable comercio en la época. El lápiz la azul y viajaba en caravanas hasta Constantinopla y Alejandría, donde lo compraban mercaderes genoveses y venecianos quienes lo embarcaban por el Mediterráneo para venderlo en Europa. El hallazgo e investigación da pie a sugerir que en el monasterio femenino de Dalheim se elaboraron manuscritos ilustrados y que fueron monjas las autoras de dichos trabajos. Es posible que la mujer, seguramente monja, identificada como B78 cuya dentadura se ha estudiado, se llevara frecuentemente a la boca el pincel saturado del preciado pigmento azul para mejor detallar sus trazos en los manuscritos que la ocuparon. Esto explicaría que rastros de lápiz la azul y se acumularan en su dentadura hasta permitir que casi mil años después se evidenciara este delicado secreto. Su actividad de iluminadora o ilustradora, y a lo mejor escriba también, la agrega a una selecta. Por breve hasta ahora, lista de mujeres medievales a la cabeza de señaladas empresas culturales, entre ellas. Ende, iluminadora de El Beato de Gerona, quien también utilizó lápiz la azul y, errada de la Ansbera Badesa de Jogenburg, iluminadora del Ortus de Liciarumi, la multicitada. Hildegarda de Bingen, entre otras. Nuestra monja iluminadora sabía, seguro, que tenía, entre dientes, algo sumamente valioso, una joya hecha. Color, el lápiz la azul y, eso, creo, debiera valerle a la dentadura identificada como B78 el respetuoso apelativo de la monja azul. El estudio publicado por este grupo de especialistas se puede consultar en http2.advances.sciencemag.org.content.5.1.au7126.